En plenitud y sintonía con el ser Somos uno con el todo Abre la puerta Al despertar de conciencia A la visión de los planos sutiles Descubriendo un universo interior de infinita sabiduría Y accede al campo infinito de posibilidades Alíneate con lo más elevado de nuestra existencia Y escucha la voz del ser divino que eres Sintonizando con tu esencia a través de la frecuencia del corazón Súmate a esta gran comunidad, bella alma Te veo Nieves Martínez punto com punto MX Hola, hola, bella alma, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez Bueno, me encuentras toda la información en nievesmartinez.com.mx Y si aún no te has sumado a mi comunidad de Facebook e Instagram Te invito a que lo hagas en estos momentos Que me encuentras como Nieves La Paz Interior Y Nieves Paz Interior en Telegram También te puedes sumar al grupo El Secreto Mejor Guardado Y también me puedes seguir por Spotify Donde encuentras todos los podcasts De todo lo que voy compartiendo Con muchísima información En Spotify En Nieves Martínez en Sintonía con el Ser Y las tertulias en Sintonía con el Ser De Nieves Martínez Toda la información la encuentras ahí Y cuéntame, ¿qué te ha parecido la nueva intro? Con mi voz incluida Con todos los textos que fui sumando A esta gran intro que hizo Isabel Me encantaría leerte Me encantaría escucharte ¿Cómo estás? ¿Cómo están estas energías? Porque estamos en un pasaje cósmico Muy, muy importante Donde es momento muy relevante Que te voy a comentar Te voy a decir Cómo aprovechar todo esto Y hacer este proceso de sanación cuántica Hacer todo este proceso De dejar tu página en blanco Para que verdaderamente puedas sembrar Las semillas fértiles Que en estos momentos están Listas para dar sus frutos Y sembrarlo todo Y te voy a contar muchísimas cosas La semana pasada te hablaba De la importancia de este ciclo Mantenerse en equilibrio Y surfear la ola Desde tu centro Porque estamos viviendo momentos convulsos En el planeta Donde todo el tiempo Te quieren sacar de tu esencia Y te quieren sacar de tu centro Lo cual no lleva A que estés verdaderamente Fluyendo desde Desde ti mismo Desde tu propia conexión Con el ser En este pasaje Que nos encontramos En esta semana En estos días tan potentes Con el solsticio Con esa luna llena En Capricornio Cerrando y culminando ciclos Y abriéndose todo lo nuevo ¿A qué nos invita? Pues nos invita A abrir una nueva página Porque siempre que se cierra algo Lógicamente hay que abrir algo nuevo Pero ¿desde dónde lo vas a abrir? ¿Desde qué parte de ti? Porque este es un momento Donde es un punto culminante En la rueda del año Donde culmina un ciclo Y ahora este nuevo ciclo Trae una unión y equilibrio Con el mundo Entonces entra una gran Poderosa fuerza De activaciones energéticas Súper poderosas En estas próximas semanas Que se van a notar En todo el cuerpo Es muy posible Que sientas agotamiento Cansancio Muchas necesidades de dormir Es muy muy importante Que le des a tu cuerpo Lo que necesita Porque está activando En tu ADN Verdaderamente Unas intensas Y poderosas activaciones Para poder manejar Toda esta energía Que está ingresando En el planeta Que como sabemos Son muy potentes Este año Este solsticio Ha traído Una energía Con la frecuencia Schumann Con muchísima luz Y probablemente Y probablemente En este nuevo ciclo A mí se me dice Que mi ser Me dice Que la poderosa reconfiguración Y los velos Tan delgados Pues realmente Hay una gran Activación Con códigos de luz Súper potentes Que traerán Lógicamente Nuevas activaciones Donde se activarán Poderosamente Habilidades E información Que está en tu ADN Muchas habilidades Telepáticas De canalización De visión De visión De otros planos Te ayudará A sanar Y activar Mucho más Tu visión Psíquica A tener Sueños Más lúcidos A tener Mayor claridad Y mayor conexión De hacia dónde Este poder Conectarte Y esto es muy importante Porque este proceso Te está invitando A que des pasos En la dirección De honrarte A ti mismo Por ejemplo En estos nuevos comienzos De sembrar esta página Hay mucha gente Que todo el tiempo Pregunta ¿Qué debo hacer Con respecto a esto? ¿Me debo operar O no sé qué? Ahora es momento De que avises A todo el mundo De esto y de esto Y yo ¿Por qué? Tú ese es tu latido Tú ese es tu sentir Pues hazlo O sea Deja de decirle Al mundo Lo que tú No te atreves A hacer Y en este momento Atrévete a dar Los pasos En esa dirección Porque este inicio Es un inicio De ciclo Donde Se te invita A que Realmente Expreses Tu verdad Pero que además Honres la verdad Que tú estás diciendo Hay mucha gente Que me contacta Me manda mensajes Por teléfono Oye He recibido De mis guías Y no sé qué Que hay que hacer Esto y esto Y esto Diles corriendo Diles corriendo Que se vayan De no sé qué Y que hagan La gente Eso es lo que A ti te ha llegado Eso es lo que tú quieres Este Que Eso es lo que llama Tu corazón No me digas a mí Que lo haga O que O recurrir a mi canal Para que Para que yo sea Tu vocera Yo no soy vocera De nadie Ni soy intermediaria De nadie Por favor No me manden mensajes De dile a Arlequina Esto Y dile a Jaume Esto Y dile A los tres guías Esto No, 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 no Yo hago entrevistas Si tú quieres hablar Con cualquiera de ellos Y quieres decirle Cualquiera de ellos En que no estás de acuerdo Con esto O con lo otro Por favor Contacta con ellos Que ellos tienen canales No soy yo Tu intermediaria Corazón ¿Eh? Cuando estamos en vivo Pues yo puedo transmitir Tu pregunta Pero no para estar Este Haciendo preguntas Particulares Oye Dile a este Que si yo me tengo que operar O que si yo me tengo Pero por favor Usen su criterio Usen su corazón No necesitan Un papá O un mamá Un gurú Que les resuelva Bueno De esto se trata Este tiempo De vivir Y co-crear Desde el corazón Este inicio De ciclo Verdaderamente Te invita A tomar Conciencia De ti mismo Y a darte Cuenta Que realmente Dentro de ti Está esa nutrición Que tú eres el que tienes Que nutrirte Desde dentro ¿Eh? Desde el amor Desde realmente Hacer Y conectar Con tu corazón Porque todo el tiempo Nos hemos acostumbrado A que los demás Nos validen A que los demás Nos digan Si esto es correcto O incorrecto Y eres tú Quien tiene que Írsela jugando Por el mundo Quien tiene que Dar la cara En su versión A mí me ha dado Mucha risa Porque ahorita Que estuve De viaje Por Grecia Y Turquía Y que además Viajaba sola Este Y me unía A dos grupos Maravillosos Preciosos Con gente Muy bonita Una de las cosas Que llama la atención Tremendamente Es que la gente Viaje sola Y que Bueno Una mujer Y no sé qué Y que viaje sola Y Ay pero Pero ustedes creen Que su mayor preocupación Era por si me pasaba algo No Una de las cosas Que la gente cuestiona más Es Y viajas Sola Y una de las cosas Que más Es que yo no me atrevería Porque ¿Qué diría la gente? Y entonces yo me quedaba Atónita Porque está la gente Más preocupada De las tonterías Que diga la gente ¿Eh? Que en realidad De hacer lo que Tanto llena A tu corazón Bueno Pues mi cuestionamiento Hoy Es justamente ¿Desde dónde estás Viviendo tú? Desde lo que diga el mundo Y que el otro Valide lo que tú haces O lo que dices O lo que sientes O lo que piensas El otro Tiene que dar la autorización O realmente Estás listo Para sembrar Tus propias semillas Desde tu corazón Y realmente Ser auténtico Ser genuino Ser tú mismo Y llevar tu voz Por el mundo Porque si algo sabes En lugar de decirle A la gente Qué hacer Hazlo Este es el momento Porque justamente De eso se trata En estos momentos De ser auténtico Genuino Y de expresar Y de expresar Su propia verdad Tenemos como Una anestesia De discursos De posturas De posiciones De lo que dicen Los demás De muchos conocimientos De mucha información Que no sabemos Si es de la nueva era O si es del new age O si es de Desinformación Porque no la hemos filtrado No es nuestra Es las golosinas Que vamos tomando De aquí y de allá O lo que me perturbó De aquí y de allá No hemos filtrado La información No hemos conectado Con nuestro ser Con nuestra propia esencia Con nuestra divinidad Para ver si esto Resuena conmigo Y vamos transmitiendo Como loritos Lo que van diciendo Los demás Entonces esto genera Mayor confusión Porque lógicamente No tenemos Nuestra verdad Intrínseca En cada situación Entonces Todo lo que Lo que Estamos transmitiendo Es como loros Y sin anestesia Porque decimos Las cosas Pum pum Como van ¿No? Discursos Y narrativas Repetidas Reiterativas De miedo De generar Frustración A la gente De generar Un sinsentido Donde verdaderamente Estamos Polarizando más Y este es un momento De integrar polaridades Pero Integrar polaridades Empieza por integrarte Tú En esta serenidad En esta sintonía Todo el mundo En estos momentos Necesita entrar En el amor Y entrar en el amor No son nuestros Romanticismos Y todas estas Tonterías Que son jueguitos Ay, es que no me dice Ay, es que no está Atento conmigo Ay, es que no me está Todo el tiempo Este Besando La mano Y comportándose Como aquella pareja Esto lo he visto También en el viaje Mucho Son cosas Son cosas que No es posible O sea, infantilismos De este tipo Entonces Querer controlar Cómo se comporta Cada quien A mí me encanta Observar a la gente Me encanta Observar los comportamientos Y me encanta Y me encanta Observar Cómo la gente Reacciona O acciona En cada momento Entonces este es un momento De darte cuenta Y ya limpiar Depurar Y dejar ir Todos los viejos Conceptos Obsoletos Todas las viejas Narrativas Absurdas Que te han dicho Durante tanto tiempo Y todos los programas Contratos Que te están Maniatando Completamente Por eso te invito A formar parte El 2 de julio Si aún no has hecho Este trabajo Del curso de sanación Cuántica Para liberar Toda la carga Del transgeneracional Todos los contratos Y patrones Que traes cargando Y que te están Impidiendo ser La versión más auténtica De ti mismo Y el día 9 de julio Arrancaremos Conciencia En sintonía Con el ser Para aprender A conectar Con tu propia esencia Y no tener que usar A que alguien Te dé permiso Te valide Sino realmente A que seas El auténtico ser Soberano De tu propia vida De tu propia existencia Acudiendo a tu propio ser A tu propia divinidad Sin que nadie 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 Ni angelitos Ni arcangelitos Ni Ni Nadie 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 más que tú En tu propia esencia Realmente Seas El ser soberano De tu propia vida De tu propia existencia Porque si no No estarás Despierto Ni consciente Ni dando este salto Que requiere La humanidad Y para ello Requiere Que también Te atrevas A llevar esa verdad En la que tú crees Que si tú la crees Te atrevas A llevarla por el mundo Te atrevas A ser la luz Y a llevar esa luz Por todo el mundo A expandir Esa luz Pero no a pretender Que los demás Hagan tu trabajo Ni a decirle a los demás Hace esto O di esto Esto es absurdo Cuando a mí la gente Me manda esas cosas Además se siente muy ofendida Porque le digo Pues hazlo tú Y se molesta Es porque realmente No son conscientes De su propia Grandiosidad Entonces Yo realmente hablo De todo esto Porque creo que A alguien le puede hacer Un clic Y darse cuenta De que este es el momento Ya de soltar Los viejos patrones Las viejas formas Soltar Todo dolor Tristeza Porque este es el momento De escribir Los nuevos comienzos Escribir en esta página En blanco Que está disponible Para ti El cielo En la tierra Estas nubes En este palacio De algodón Este donde Verdaderamente Puedes darle La forma Y moldear A tu gusto Y a tu Y a tu Espacio Este es el momento De moldear Lo que tú quieres Dar fruto Entonces realmente Es un momento Donde todo lo viejo Queda atrás Todo lo que ha producido Dolor Queda atrás Es momento De liberarlo todo Desde el amor Más completo Y derribar Todo lo que ya No sirve Todo lo que ya No brilla Con luz propia Porque está desgastado Porque realmente Está demasiado Maltratado Y todas las fracturas Que se han producido Por esta fragmentación De tu femenino Y masculino Tiene que integrarse Para que se produzca Esa conexión Con el corazón Con esa triada Cuerpo, mente Y espíritu Y realmente Empieces a trabajar En la armonía Del ser En la conciencia Puede haber Muchos síntomas En estos momentos Con mucha sensación Mucho cansancio Mucho agotamiento Mucho malestar De estómago De todo lo que es El digestivo Puede tener Diarreas Vómitos Gases Mucha inflamación Mucha Náuseas Vómitos Inclusive Este cerebro Se está poniendo A tono Coman muy ligero Porque estas son Épocas De procesar Y de realmente Depurar Todo lo que ya No sirve Entonces También puede estar Unos estarán Muy muy conectados Realmente Con una Cantidad De información Bajándoles Con sueños Muy vívidos Con una Visión muy clara De a dónde Seguir sus pasos Y otros Sentirán Una gran Desorientación Una gran Confusión Interna Pensamientos Y sueños Raros Locos Confusos Muy recurrentes Pero Sigan sobre todo Su intuición No la echen A un lado Ni en saco roto Porque es una forma Donde les va a estar Llegando Como fragmentos Como piezas Distorsionadas Como piezas De un rompecabezas Y es el momento Donde cada una De las piezas Poco a poco Van a ir poniéndose En su lugar Se está Reprogramando Diferentes Partes De todo Lo que es El sistema nervioso Central Y todo lo que es El hemisferio derecho Especialmente Se está Activando Códigos Con una mayor Sensibilidad Co-creatividad Trayendo Armonía Y para eso También se está Haciendo Activaciones Y coordinación De redes neuronales En el cerebro Donde puede haber Por momentos Muchísimo dolor De cabeza Con lo cual Dense el descanso Necesario Para procesar E integrar Toda esa información Yo que he estado De viaje En estos momentos He llegado Y bueno Me la he pasado Desde que he llegado Que bueno Llegué ayer Pero con una necesidad De dormir Impresionante ¿Por qué? Porque también El haber tomado Todo el sol Y activa Cuando salgan Mucho al sol En este ciclo Porque el sol Está realmente Remodelando Y activando Muchas Neurotransmisores Que verdaderamente Entrelazan En tu tejido Una situación Nueva Porque da lugar A que se armonice Muchísimas Redes neuronales Me explican Y También Toda la La columna Se va Activando Hasta el chakra Base Poderosas Poderosos Transmisores Que realmente Empieza A dar Una libertad Una liberación También de viejos Patrones Y de viejas Formas Pensamiento Que empiezan Ahora A purgar Lo viejo Y a dejar Que lo nuevo Salga A dejar Que lo nuevo Empiece A florecer Y todo Lo que esté Creándose Desde el amor Del corazón Empezará A dar Una luz Y un brillo De una forma Muy rápida En los nuevos ciclos Entonces planta Las semillas Que verdaderamente Quieres Que germinen Desde el amor Del corazón Porque estar Conectado Con todo lo que Llena el alma El corazón Bueno Va a traer Una Una expansión De tu propia luz Porque el cuerpo De luz Se está Activando Entonces En estas Activaciones Del cuerpo De luz O sea Es como Si Como si Te expandieras Y a la vez Hay un gran Desdoblamiento Yo He vivido En este viaje Situaciones Muy mágicas Porque cuando Tu chakra Cardíaco Está en expansión En alegría En emoción Y verdaderamente Sacando Toda la adrenalina Y toda la alegría De tu ser Ponerla En el amor Tu cuerpo Se desdobla Y hasta Las fotografías Pueden salir O sea Cosas Muy Muy Mágicas Se están Viviendo Ya Ya Entonces Hagan Gran conexión Y bueno Descansen Hidrátense Mucho Beban agua Con Agua de mar Porque les va a ayudar También en este proceso Y agua O agua Alcalina Y Ayunen En la medida De lo posible Para que Puedan Procesar Y digerir Todas Estas Todas Estas Energías Estamos Realmente En un proceso De reseteo Y activación De códigos Y realmente Comienza algo nuevo Vas a darte cuenta Que vienen nuevas ideas Atrévete A llevarlas a cabo Aunque No alcances A ver lo que se viene Y cómo viene Y cómo se va a dar No necesitas ver Todo O sea Lo único que necesitas Es ponerte en acción Y el universo Empezará a responder A la naturaleza De tu canción ¿Por qué? Porque Como piensas Sientes Como sientes Vibras Y como vibras Atrás Entonces Empezarás a saber Que hay fuertes Activaciones físicas Emocionales Mentales Y es tiempo De profundas sanaciones Donde realmente Cuando tú te empiezas A caminar Y a dar pasos firmes Tu alineación Con tu propósito Del alma Se va dando Y entonces Se activan dones Talentos Habilidades Que se irán Perfeccionando Día a día Sobre la marcha Ahora estás en pañales Pero poco a poco Empezarás a ver Mayor luz Al final del túnel Es importante En estos días Bueno Si quieres hacer Como una Como una introspección Reconecta Con la voz De tu esencia Reconecta Con la fusión Con la madre tierra Sal a la naturaleza Conecta Con cada árbol Abrázalo Habla con las plantas Habla con la naturaleza Habla con las piedras Las guías Los ancestros Con tu linaje Habla con los seres A tu alrededor Y escribe Todo Por lo que Das gracias Todo Lo que tienes Sé consciente De Todo lo que has recibido En la vida El que agradece Merece Bella alma Y agradecer Es el ser Que vive Dentro de la gracia divina Eso es lo que representa Entonces Si en estos momentos Empiezas a agradecer Todo lo que sí tienes Verás que eres Muy afortunado Afortunada Y realmente Tienes muchas cosas Por las que Estar feliz Encantado Maravillado Hay algunas personas Que dicen No pasa nada Y esto está horrible Y no sé qué Bueno Como es adentro Es afuera Yo te invito A que empieces A dar gracias Y agradecer Absolutamente Cada día Por 10 cosas En tu vida A darte cuenta Si tienes Comida en tu refrigerador En tu nevera Si tienes Un techo Si tienes Salud Bienestar Si tienes Dinero en tu bolsa Agradece Agradece Porque agradecer Abre puertas Y bendecir Abre caminos Entonces Si tú empiezas a vivir Desde la gracia Del ser Empezarás a conectar Con tu propia divinidad Y cada vez Empezarás a emanar Más luz Da todos los días Mínimo 10 cosas Al día siguiente 15 cosas Al día siguiente Escribe 20 cosas Y te vas a convertir En una persona Que empiece A vivir Agradecidamente Y la mente Que vive Dentro de la gracia divina Es cuando Empiezas a vivir Con la ley Justamente 35 De donde empiezas A estar Dentro de la gracia Del ser Entonces Empieza a darte cuenta La gente Quiere Eh Quiere abundancia Quiere prosperidad Yo quiero esto Y quiero lo otro Deja de querer Y empieza a agradecer Deja de querer Buscar Las cosas Como tú quieres Que sean Y empieza A dar las gracias Por lo que ya Si tienes En la vida Y empieza A dar las gracias Por todo lo que No tienes Pero que ya Está en camino Entonces Empieza Realmente A vivir Como si ya Estuviera en tu vida Entonces Este es un momento Donde Si tú empiezas A modificar Tantito Los viejos Programas Y las viejas Formas Pensamiento Que te traen Encadenado Empezarás A sacar De tu vida Todo lo que ya No necesitas Y empezarás A atraer A tu vida Cosas Situaciones Relaciones Un cambio De hábitos De proceso Absolutamente Todo Entonces Este es un momento Donde También Es El momento De empezar A ver Y agradecer La sanación De todos los seres De este planeta El brillar Con toda Su luz El Encontrar Cada alma Y cada ser Su propia Grandiosidad Que cada quien Realmente Encuentre Lo que necesite Bendice Y agradece Que así sea Y pide La intervención Divina En una situación Para que se te Muestre La verdad Si en algo No tienes claridad Solicita A tu ser Que te muestre Por dónde Caminar Solicita Tu divinidad Que realmente Te ponga El camino Claro De tal manera Que tú Puedas ver Cómo Y por dónde Caminar Para el mayor Bien Tuyo Y de toda La humanidad Y que realmente Todo empiece A caminar En armonía Y en paz Perfecta Empieza A dar Este momento Súper clave Súper poderoso Súper maravilloso Para estar Enfocado En lo que Si quieres Se va a dar A luz A tus proyectos De una forma Muy rápida Proyectos Que van a traer A tu vida Te lo aseguro Estabilidad Y seguridad Y van a Fluir En los próximos años Van a estar Bendecidos Entonces Es un momento De estar Conectado Justamente Con todo Lo que sí quieres Con lo que deseas Manifestar Y crear Obviamente Las cosas No se hacen Solas Tienes que crear Las estrategias Las formas Y las maneras Para que todo Esto se dé Para que Todo esto Esta Estas semillas Que estás Plantando Germinen Y den frutos Porque lógicamente Si tú no le das Fuerza No va a haber Quien lo mueva Con lo cual Este es un momento Muy productivo Para hacer Un gran cambio En tu vida Bella alma Para sembrar Las semillas Más fértiles De todo lo que son Tus anhelos Tus sueños Tus deseos Y verdaderamente Darte cuenta De cómo Todo esto Que germina Te lleva A florecer El ser Que florete Siendo su propia Esencia Y su versión Más Magnificente Más Grandiosa En sí misma Este es el momento De ser Poderoso Absolutamente Viviendo Desde el amor Solamente Tienes que darte cuenta Si lo que quieres Llevar a cabo Le vas a poner Toda la vocación Todo el amor Todo el corazón Y a partir de eso Tus deseos Son órdenes Todo lo que Realmente Hagas Desde el amor Eso se va a manifestar Entonces Te invito A que Este nuevo ciclo Aproveches Todo este portal Todas estas energías Maravillosas Todo este Nuevo Aspecto Que se abre Y que realmente Traerá Frutos No dejes de plantar Tus semillas No dejes de conectar Con lo que Si deseas hacer Y traer Y es muy probable Que sientas Mucho agotamiento Mucho cansancio Date El tiempo De descansar Hidratarte Y procesar Todas estas energías De forma Óptima Para tu mayor bien Bella alma Nos vemos pronto Te dejo esta información Si todo esto Te ha servido Te invito A que le des Me gusta A este video Te invito A que compartas Este video Con más personas Para que se puedan Beneficiar De este proceso Y te invito Y te invito Por supuesto A que encuentres Toda la información En mi página En mi página Nievesmartinez.com .mx Ahí encontrarás Ahí encontrarás Toda la información De todos Los cursos Que empezaremos De sanación cuántica El día 2 De julio Y el día Y el día 9 Conciencia En sintonía Con el ser Por supuesto También les recuerdo Que Tendremos Que tenemos La gira Por América Medellín Monterrey Medellín Y Santiago De Chile Empezaremos A mediados De octubre Hasta noviembre Toda esa información La encuentras En Metodosame .com Si cualquiera De las dos cosas Hace sintonía Contigo Te invito A que te sumes A que Busques Toda la información En Metodosame .com O Si deseas Tomar sanación cuántica Para estar También preparado Para Toda la información Que recibiremos En el curso Este Que preparará Todos tus cuerpos NielesMartinez .com .mx Ahí encontrarás Toda La Información Bien Nos vemos Bella alma Nos vemos La próxima semana Feliz y bendecido Verano O invierno En el hemisferio Sur Y Por favor Que toda La Energía Ingresando Puedas Recibirla De la mejor Manera Nos vemos Pronto Bendecido Portal Cósmico Gracias Bellas Almas Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.